Amor Si solamente recordarás mi angustia Si solamente recordarás mis palabras Que angustiado te decía no te vayas No me dejes alma mía Y tú sonriendo me decías Que era inútil para ti Que jamás en la vida volverías hacia mí Ahora triste y solitario ha quedado Aquel lugar que siempre, siempre visitamos Ahora solo y triste lloraré Y mi angustia solamente recordé Música Y tú sonriendo me decías Que era inútil para ti Música Que jamás en la vida volverías hacia mí Música Ahora solo y triste lloraré Y mi angustia solamente recordé Música 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 Música